Oye, ¿qué pasa Skorias? ¿Cómo está? El día de hoy estamos en Hospital Akerman Número 2 Es mi día de descanso Porque hoy, Kiko Budowski hará una acrobacia Kiko Budowski Gracias, gracias público ¿No creen que deberemos llamar a una ambulancia o algo por si llega a pasar un accidente? No, 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 no llámenos a nadie No, yo no compro chingaderas ¡Sopas! Ah, cabrón No mames Mírenme, mírenme, lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr ¡Aaah! 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 ¡Kiko! ¡Kiko, no mames! ¡Kiko! ¡Kiko! Verga, ¿qué hacemos? No sé, güey ¿A quién le hablamos? ¿A la ambulancia o a los bomberos? ¡Pues a los dos nomás! ¡Aquí de los bomberos! 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 ¿Estás vivo todavía, güey? ¡Ay, sí, güey! ¡Aquí de los bomberos! ¡Ay! ¡Ey! Es que ellos querían a otro héroe En primer lugar, querían a Vengador Y contigo querían a Capitán América Así que nadie quiere a ustedes dos Allá están en el fondo, güey No, güey, sí, déjalo No vayas No, no, no ¡No, no, no! En el hospital Ackerman Tenemos a todo tipo de personal capacitado Para atender a todos los pacientes Aquí, como ven Tenemos mucho profesionalismo Cómo de que no ¡Ey, Kikin, Kikin! ¡Ala, güey! ¡Meguin al fallo, cabrón! No mames, ¿te pasaste de Meguin? ¡Qué pedo! ¡No, el alien! ¡Mira! ¿Quién es pedo? No, no tengo pedo ¿Cómo le hace el escrito y le coge la canción, a ver? Abuelito, ¿todavía nos escuchas? Quiero que sepas que siempre fuiste mi abuelo favorito Y que quiero tus terrenos ¡No mames, abuelo! Déjame algo, güey ¡No tengo nada! Abuelito Cuando dejabas el cambio, yo me lo llevaba Yo me chingué el dinero, abuelito ¡Hija de...! ¡El inválido! Que le dedique unas palabras, por favor ¡Me, me, me, me! Creo que no es abuelo, güey ¡Este no es nuestro familiar, doctor! ¡Este no es familiar, este anciano! ¡No, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No, se mató! Tiene que salir de la habitación Tenemos que atenderlo, por favor Hay que revisar la enfermera ¿Por qué lloras donde se murió el chavo? Se murió el chavo, me acaba de decir El médico ¡No, mierda! ¿Vas a pagar, Kiko? ¡Ah, cabrón! ¿Tampoco se paga? Yo no debo de pagar la muerte de alguien más ¿Tú eres el aval, güey? ¿Te dejó como aval? ¿Te dejó como aval, güey? No, mames, ¿cómo que me dejó como aval? ¡A ver, déjamelo! ¡Hola, amigos! El día de hoy les voy a hacer un tutorial De cómo hacer un trasplante de corazón La verdad es que no necesitan de doctorado Ni nada de eso Se van a ahorrar muchos años de estudios Primero, ¿qué tenemos que hacer? Necesitaremos de un bisturí ¡Ah, aquí está! ¡Ah! ¡Eh! Bueno, sirve A ver, ayúdame Que están bien pesadas estas madres ¡Cuidado, una vena ahí! ¡Ah, aguas, aguas! ¡Ahí! A ver ¡Listo! Aquí le retiramos el corazón ¡Ah, ya salió! No, está bien acabado el corazón Ahí lo echamos a la basura ¡A la verga! ¡No, mames! ¡No le puse anestesia, güey! ¡Ah, cabrón! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Está despertando, güey! ¡Está despertando, güey! ¡Venga, ey! ¡Déjame meter, güey! ¡Déjame meter, rata, güey! ¡Déjame meter, rata, güey! ¡Sí, shh! ¡Sí, shh! ¡Le habrá dolido, güey! No, no creo, güey, no creo Ahora sí Necesitaremos el nuevo corazón Aquí está, aquí está ¡Ah, se cayó! ¡No, mames! ¡Se cayó! No hay pedo, nada más Desempololo Échale aire ¡Ah, la verga! Trae un pelo ahí Ahí está, ya se lo quité Mira, le voy a abrir tantito Y tú lo metes Ok, se lo meto aquí ¡Ah, ahí! ¡Ah, listo! ¡Ah, ahí está! Y bueno, eso sería El cómo hacer un trasplante de corazón Rápido y sencillo Muchas gracias Dejen su like Levántese ya Que no es hotel Ya acabó la cirugía Así es ¡Cóbrate! 80 mil pesos, cabrón Baratito te salió ¡Ah, cabrón! ¿Acepta tarjetas de Electra o de Coppel? Sí, sí, sí Traigo la de Electra A ver A ver ¿Viste dejar propina? Sí, el 10% porfa Eh, pongas un... Uy, joven Tarjeta rechazada No tendrá otra tarjeta No Ahorita no traje las otras ¿Cómo la podemos hacer o qué? Ahorita vemos cómo la hacemos, mijo Ahorita vemos cómo la hacemos A ver Aguárdalo para que no se derrite Señor, ya se encuentra mejor No sé qué me hizo, doctor Pero me siento muy bien Tenemos una noticia lamentable que darle, señor A usted le quedan dos minutos de vida ¿Hay algo que le gustaría hacer o decir antes de morir? Me gustaría que me pusieran una canción ¿Cuál canción? Reggaeton champán de Danny Flow Pero, señor Esa canción dura tres minutos Tranquilos Puedo esperar Joven Le vamos a tener que hacer una limpieza bucal Una ortodoncia Vamos a poner un poco de anestesia, por favor Mira aquí, por favor Abra la boca Vamos a comprobar si la anestesia ya hizo efecto ¿Vale? ¡Hala, me toro! Doctor, creo que no funcionó, eh Échale más, échale más A ver ¿Cómo se siente? Más o menos, no sé cómo que sigue Ese efecto de la madre Ah, sí, ya Listo Bueno, recuesta a ese joven No, mira todo ese zarro, hijo Tu puta ¿Qué? ¿Tu casa está prohibido lavarse los dientes o qué, pende? No hable, señor, ¿ok? Oye, ¿cómo está la familia, joven? Bien, bien ¡Cállase a la verga! Que no hable, le dije ¿Cómo va la chamba? No, 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 no ¡Cállase a la verga! ¿Y cuántos años tienes tú, muchacho? 24 ¿Qué? Oye, mijo, ¿y qué estudiaste? Ahí le quiero Contesto, me, pendejo ¡Cállase a la verga! Así es como se hace una limpieza bucal En su primer día de trabajo ¿Cómo ves? ¿Cómo que tu primer día de escuela? ¿Se encuentran aquí los familiares del señor Larry Capija? Sí, señor, es nuestro abuelo Les tengo que dar una lamentable noticia No, no, no sé qué es eso ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué cabrón? ¿Cuál? Su abuelo ha fallecido ¡No! 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 ¡Qué chico, cabrón! ¡Eso no tiene sentido! Se tomaba un cigs al día y fumaba todos los días No hace falta perder la calma, tranquilos ¿Cómo no, cabrón? ¡Se murió! ¿Cómo que no vamos a perder la calma, pendejo? Está bien, yo no entiendo Pero estamos en un hospital La gente está siendo atendida Por favor, un poco de silencio Tengo otra cosa que decirles Tengo otra cosa que decirles Van a ser 200 mil pesos No, no, no ¿Quién es eso? No, pues ya se me está tarde, güey ¡Ay, nos vemos! ¡Qué viejo cabrón! ¡Abuelo! Primo, ¿por qué salieron de los adultos? No sé, primo Creo que se murió mi hijo, pendejo No mames, yo ya no conozco Primos, primo Trajeron balón de fútbol para las retas Sí, primo Ahí le traigo la capuela de mamá Vámonos Que se armen, que se armen el partido Vamos, vámonos Ey, primo Te reto A que te caigas ahí enfrente Y digas ¿Sabes que se mató yo también? Ey, primo Te reto que preguntes ¿Por qué tan triste? Para el funeral Primo, te reto A que vayas y les preguntes ¿De qué se murió el mortito? Venga ¿De qué se murió el mortito? Ey, pinche niño, respeta Eh, pinche niño, respeta ¿Por qué te vas a chiquetear, güey? Uy, qué asco Estos tíos nos escribí todos, ¿verdad? Ey, qué asco El es pinche escribí el ataúd, güey, no mames No, mirad que me quejó el corazón Por venir de acá Me perdí el evento No Puta madre, nos perdimos el evento Por venir de aquí el puto ¿Usted es el paciente Kiko? Sí Soy yo, doctor ¿Qué tengo? Usted tiene una enfermedad terminal Se lo va a cargar la verga ¿Qué tienes? ¿Qué? Ah, cabrón ¿Y eso qué es? ¿Qué pedo? Bueno, mira, te comentaba Tienes una enfermedad terminal No es máximo cuatro días Y ya te llevas la verga ¿Hay cualquier cosa? Pues ahí me avisas, ¿verdad? Ey, ayuda No Ayuda Hola, te invito a ver estos dos videos Este es el video anterior Y este es el video de mi otro canal También te invito a que presiones estos dos botones para suscribirte Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Chao